Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo recorría Jesús la Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Después que sus parientes se marcharon a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron, ¿no es éste el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que éste es el Mesías? Pero éste sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías cuando llegue nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó, a mí me conocéis y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. A ese vosotros no lo conocéis. Yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. palabra del Señor. Hoy día, hermanos, viernes de la cuarta semana de cuaresma, nos encontramos con este evangelio que nos invita a tener conocimiento pleno y verdadero de Cristo, del Señor Jesús en nuestra vida. Jesús va a Jerusalén, sube a Jerusalén. Jesús nos está llevando con él a cumplir su misión. Nos introduce, nos prepara para lo que será la pasión, muerte y resurrección. Por eso dirá el evangelio que todavía no ha llegado su hora. Va Jesús a Jerusalén. Interesante esto. Va a una fiesta, la fiesta del Sukkot, la fiesta de las tiendas, que recuerda el tiempo que el pueblo de Israel se mantuvo en el desierto. El tiempo en el cual Dios se hizo cargo de su pueblo. Lo guió con una columna de nube en el día, con una columna de fuego por la noche, donde le probió el maná, las codornices, el agua, etcétera. Donde Dios se hace presente, donde Dios se esposa con su pueblo. Iba Jesús a celebrar esta fiesta. Iban también sus parientes. Iba también desde el norte, viajaban hacia la Ciudad Santa para celebrar esta fiesta, la fiesta de los judíos. Interesante esto porque Jesús será la verdadera providencia. Será verdaderamente nuestra salvación. Donde Dios culminará esta obra esponsal entre Él y la humanidad. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Cristo el Señor, Dios mismo. Por eso es importante en el evangelio de hoy día que tengamos presente esto. Conocemos verdaderamente a Jesús. Conocemos verdaderamente a Cristo. ¿Quién es Cristo para nosotros? Es simplemente un hombre. Es simplemente uno que hace milagros. Lo decíamos ayer también en el evangelio. Dice, decían los habitantes de Jerusalén, no es este al que intentan matar. Mirad cómo habla abiertamente y no le dicen nada. Interesante esto que llama la atención de Jesús. El verbo en griego se dice parecía. Es decir, habla con fuerza, habla con autoridad. Tiene poder lo que dice Jesús. Lo defiende, lo sostiene. Es interesante esto porque hoy día más que nunca estamos llamados a en Cristo anunciar la verdad. Anunciar que Dios ama a los hombres en un ambiente de que pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros. Parece que Dios está simplemente castigando a la humanidad y no es así. La fuerza del evangelio de hoy nos hace y nos invita a conocer Jesús, a Jesús de verdad. Tener un conocimiento más íntimo de Cristo. No quedarnos en los hechos externos. No quedarnos con el Jesús humano. Pasar al conocimiento serio de Jesús. Dice el evangelio. Pero nosotros sabemos de dónde viene este. Mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Eran ciegos, como muchos de nosotros. Somos ciegos. No conocemos verdaderamente a Jesús. Hacemos tantas cosas, sí. El conocimiento de Jesús, profundo. Un conocimiento real. No lo tenemos. O estamos en camino de eso. Queremos conocer a Jesús. Queremos conocer la fuerza, la potencia, el poder de Cristo en nuestras vidas. Por eso, el Papa Francisco hoy día ha invitado a toda la humanidad, a todos los cristianos a rezar, ¿no? Impartirá esta bendición, urbet orbis, una bendición a todo, no solamente al pueblo de Roma, sino a toda la humanidad, a todo, a todo el mundo, a todo el orbe. Por eso es importante que en esta, para recibir esta bendición y esta indulgencia plenaria, nos preparemos. Tengamos presente a Cristo en nuestras vidas, la misericordia suya hacia nosotros. Tengamos conciencia al momento de vivir este, este, este tiempo de oración, cuánto ha hecho el Señor por nosotros. Solamente en eso podremos reconocer y conocer, reconocer a Cristo en nuestras vidas. Quién es verdaderamente Él. Reconoceremos también estas palabras que Él nos, con las cuales nos exhorta hoy, con las cuales grita, grita, es interesante. La traducción lo pone bien, grita el Señor. Enseñando, grita, a mí me conocéis y me conocéis y conocéis de dónde vengo. Sabéis que vengo de Nazaret, que nací en Belén, que estuve presente en esta tierra hace dos mil años atrás, etcétera, dos mil veinte años atrás, pero no me conocéis de verdad. Es una llamada, una exhortación a todos nosotros, porque cuál es la procedencia de Jesús, de dónde viene Jesús. Dice, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. A ese vosotros no lo conocéis. Entonces, pidámosle al Señor esta clave, porque quien conoce a Cristo, quien conoce al Hijo, conocerá al Padre, experimentará el amor, la fuerza de la misericordia. Dice Cristo, yo lo conozco porque procedo de Él y Él me ha enviado. Por eso, hermanos, hoy día es la invitación de la Iglesia, de la Palabra de Dios, al conocimiento profundo de Cristo. No tengamos miedo. Esto es el Señor. Es el Señor de la historia. Es el Señor que está pasando por nuestras vidas. Y nos invita a ver, a contemplar, como nos invitará el Papa Francisco también en estos días, a contemplar a Cristo crucificado. En Cristo crucificado está presente toda la humanidad, hoy en día, sobre todo, por este flagelo, por este sufrimiento, por este virus que está acabando con tantas vidas. Pidámosle al Señor, miremos a Cristo crucificado, reconozcamos que en Él, en Su obra, en Su obra redentora, podemos encontrar todos el amor misericordioso del Padre. No tengamos miedo, hermanos. No tengamos miedo de rezar en este tiempo pidiéndole al Señor que tenga misericordia. Quien reconoce la misericordia de Dios puede contemplar y conocer la identidad de Cristo. Pidámosle al Señor esto. No tengamos miedo. Que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.